y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Liverpool y hoy estamos en el final de esta primera temporada con el Liverpool temporada que no sé por dónde va a salir la verdad estamos, bueno somos ya campeones de la Carabao Cup estamos eliminados de la FA Cup si no me equivoco y bueno pues tenemos hoy el final de la Premier League y el final de la Champions vamos a ver cómo acaba esto, estamos en cuartos de Champions y a falta de 7 partidos para acabar la Premier 7 partidos nos quedan, pero la cosa es que somos primeros con un partido más y todavía tenemos posibilidad de llegar a 100 puntos entonces la cosa está complicada, necesitamos un fallo del City tenemos un partido directo con el City hoy, si ganamos ese partido la cosa se lo va a poner un poco de cara pero es que ni siquiera ganando ese partido ha asegurado nada porque el City ya hemos visto que no pincha, el City no pincha y el City tiene 78 puntos, le quedan 24 en juego y puede llegar a 102 el City puede llegar a 102 y yo puedo llegar a 101 puntos esto es así, a falta de 7 partidos para mí y 8 del City, el City gana es que el City gana, es que el City va a ganar todo tío es que el City de verdad, que asco de equipo, cuando va a perder 3-1 a ver, era contra el Barley en casa, pero es que gana siempre pero es que gana siempre en casa, fuera, Chelsea, al Barley, al que sea tío vamos a ver que hacemos en este final, pero no bueno, a ver, sí, dependemos de ser nosotros mismos para ser campeones dependemos de ser nosotros mismos si ganamos el dúo directo contra el City a ver, filial no, el filial no es que me interesa demasiado en este momento en este momento no es lo que más me interesa este Lance Murphy, este creo que es el que ha pedido que lo suba pues con 50 y pico de media no te voy a subir, la verdad no tenemos, no es que tengamos malos jugadores en el filial pero bueno, voy a hacer sitio voy a hacer sitio, voy a quitar a los que peor potencial tienen y voy a traer a estos que vienen por aquí apuntando fuerte con potenciales bastante más altos como Dylan Mitchell o como Ethan Cook alguno más pues si Conor Martin cabe, pues para dentro este fuera y el resto de momento lo vamos a dejar por aquí de momento lo vamos a dejar por aquí porque no hay espacio vale, creo que era el último informe así que da igual, esos jugadores han desaparecido pero tampoco tenían sitio vale, ¿qué? no me interesa esto, por favor quiero el partido contra el City el partido contra el City que es el primero de hoy es el primero de hoy si yo no gano si yo pierdo este partido, mejor dicho porque un empate nos dejaría con posibilidades a donde pasar pero una derrota una derrota nos deja fuertísima la cosa es que después de esto viene el Barça por eso es el final de la Champions vamos a ver por dónde salen por dónde salen estos dos primeros partidos porque pueden encaminar bastante el episodio de hoy la tele la tele que tiene volumen vale, ya no hay volumen bueno, el equipo no ha dejado de avanzar hacia el título lo conseguiréis al final lucharemos hasta el final es que no puedo decir otra cosa si ganamos al City, pues tendremos posibilidades de ganar este primer la última vez el partido terminó en un empate a dos ¿cómo os enfrentaréis al encuentro hoy? tenemos que hacerlo mejor no puedo decir eso porque si no la moral del equipo va a bajar vamos a decir que hay que centrarse en la defensa el Liverpool actualmente de segunda posición se la juega contra el líder de la liga ¿qué esperas de este partido? somos los favoritos, no, ni mucho menos tenemos que estar muy concentrados teníamos muchas ganas de que llegara este día vamos a decir esto, venga la moral del equipo, muy feliz yo no puedo hacer más el equipo está en perfectas condiciones morales en perfectas condiciones físicas lo tenemos todo, tío lo tenemos todo es el momento o ganamos ahora o la premia de Sarceti vamos a Sarceti, Liverpool vamos al Etihad y vamos a ganar 0-3 y vamos a ganar 0-3 en el Etihad las goles de Robert Schoenberg a ti y Navi queita así sí, eh así sí, eh así sí así sí así sí vale vale, 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 vale vale, vale situación ojo porque no hay nada hecho, eh quedan 6 partidos si no me equivoco ahora mismo la Champions me da igual ahora mismo me da igual quedan 6 partidos y tengo 2 de ventaja hay que ganar los 6 hay que ganar los 6 o por lo menos 5 y un empate porque el City porque el City va a ganar los 6 vale, el City va a ganar los 6 eso eso hay que darnos por hecho ya teniendo en cuenta que el City va a ganar 6 nosotros tenemos que ganar mínimo 5 y el otro no perderlo ojo porque se viene un final se viene un final un final de de tensión máxima y ahora vienen los cuartos de Champions y entre los 2 partidos de cuartos hay uno de Premier y ahí pues digo yo que tendrán que jugar los suplentes vamos a ver por donde sale eso también mira, le he puesto 10.000 ahí no sé ni por qué la primera oferta con Adrián llega en el mes de abril lleva transferible desde que empezamos la temporada bueno, eh Vandenberg ¿por qué me están llegando ofertas en abril? ¿por qué he aceptado una oferta de cesión del Tottenham? no lo sé no lo sé, no, me he equivocado da igual mira, el equipo está bien para jugar contra falsa cosa que agradezco pero no va a estar bien para jugar el partido de Premier que hay entre el Barça y el Barça bienvenidos a la rueda de Barça debemos evitar las distracciones y entrarnos en el partido en ganar al Barça y en pasar a las semifinales el primer partido es en el Camp Nou por lo tanto un partido más peligroso que el de la vuelta el partido que tenemos en medios contra el Aston Villa es en casa es en casa cosa bastante necesaria, eh que sea en casa porque son los suplentes los que van a jugar en ese partido bueno, vamos a Liverpool vamos al Camp Nou y espero no llevarme 3 espero no llevarme 3 Barça-Liverpool 2 a 1 2 a 1 y eso que hemos empezado ganando, eh con ese gol de de Alexander-Arnold 2 a 1 toca remontada, eh sabemos lo que es eso sabemos perfectamente lo que es eso pero pero toca repetirlo toca toca otra remontada eh bueno a ver como a ver como como avanza esto bueno, Vandenberg oferta de Valencia a ver si hay suerte y se va a Valencia mejor que el Tottenham, la verdad vale vale el City también ha jugado a Champions vale el City sigue vivo a la Champions que el City sigue a vivo a la Champions es bueno para nosotros porque tiene más desgaste de cara a la Premier y el City ha jugado en ese mismo día que nosotros no sé si ahora la Premier juega el sábado o juega el domingo lo que sé es que ha jugado a Champions y tiene desgaste y ese desgaste espero que derive en pérdida de puntos nosotros tenemos que jugar con los suplentes porque si yo saco a los titulares ahora los titulares van a tirar quemados al partido del Barça y tenemos que remontar contra el Barça para seguir en las edicionales de la Champions Liverpool-Aston Villa suplentes no me falléis de verdad no me falléis de verdad va a ser uno de los pocos partidos que os quedan 4-0 4-0 claro que sí joder bien uff vale nos hemos quitado un peso de encima aquí nos hemos quitado claramente un peso de encima Chilwell Shakiri por partida doble y bamba los goleadores contra el Aston Villa bien bien eh bueno Matip que pasa aunque no se han dado los fijos en la elección me gustaría contar como el minuto que cansino lleva toda la temporada así tío que cansino Matip de verdad que eres suplente tío que es genial es mejor y a Van Dijk ni ni lo voy a ni lo voy a nombrar ¿no? seguimos entrenando nuestros jóvenes jugadores que algún día serán importantes o serán importantes deportivamente o económicamente ya veremos llegó el partido de vuelta Vandenberg ha rechazado ¿qué? ha rechazado a Valencia se va el doble habría preferido que se fuese a Valencia sí la verdad es que sí vale rueda de prensa previa al partido venga vamos a la rueda de prensa no sé cómo ha quedado el City en el Premier no tengo ni idea porque el City juega ahora también martes porque juego el miércoles con nosotros la dos a la semana primero está demostrando estar en buena forma veremos a ya empezamos aquí con el equipo con las preguntas de las notaciones ¿hay posibilidades de que el Barcelona gane? sí el Liverpool se lo juega todo la vuelta donde tendréis que remontar el gol de desventajas que traéis de la ida ¿confías en ello? sí creo en mi equipo creo en mi equipo y creo en la remontada 2 a 1 en el partido de ida ¿qué resultados nos valen? el 1-0 el 2 a 1 nos mandaría a los penaltis y el 3 a 2 clasificaría al Barça una victoria por dos goles de ventaja nos clasificaría a nosotros y un empate y una derrota evidentemente clasificaría al Barça todo aclarado todo dicho creo que no hay nada más que ver y necesitamos que aparezca Cristiano Cristiano ha sido Mr. Champions Cristiano lleva 12 goles en Champions no le ha marcado la ida al Barça Cristiano Cristiano tienes que aparecer en Anfield con nuestra afición tenemos que volver a remontar al Barça Liverpool Barça a la mierda tío a la mierda por los goles visitantes tío a la mierda por los goles visitantes en el 80 Messi en el 80 en el 80 fuera de la Champions por los goles visitantes por los goles visitantes como en el 80 gol en el 80 gol en el 80 gol en el 80 y eliminados por goles visitantes no por otra cosa lamentable absolutamente lamentable 3 a 2 hemos agregado el partido pero estamos fuera pues algo se acabó la Champions nos queda la Premier nos queda la Premier ¿qué nos permite esto? hay que mirar siempre el lado positivo o hay que inventarlo por lo menos el lado positivo de que nos hayan echado de la Champions es que voy a jugar un partido de la Liga voy a jugar un partido de la Liga de visitante y eso creo que os puede beneficiar claramente de cara a ganar la Premier el West Ham para 4.600 voy a intentar sacar 5 es es una pena es una pena fuera por por un gol en el 80 por un gol en el 80 por un gol por un gol más fuera de casa es por lo que nos han ganado nosotros perdimos 2 a 1 hemos ganado 3 a 2 es lo que hay es lo que hay vamos a vender a Adrián Adrián hay que decir que acabó contacto la pasada temporada con el West Ham si no me equivoco eso fue gratis y ahora el West Ham me lo va a fichar por 5 millones la operación para nosotros es buena para West Ham evidentemente no 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 quiero pagarme 4.800 por lo menos venga venga vale 4.800 bueno Adrián que se va a ir al West Ham y nosotros que nos quedaron 5 partidos el City ha ganado su partido de antes el City no nos defecta los partidos de Champions ni nos defecta nada el City antes ha ganado 1-3 a Southampton y ha ganado después 3-0 otra vez en el partido de vuelta de Champions que no se a quien vamos a ver las 5 últimas jornadas City Newcastle en casa va a ganar seguro nosotros nos enfrentamos al Brighton vale en la siguiente jornada nos enfrentamos nosotros en casa al Barley y el City en casa al Bournemouth porque yo no se si aquí es que yo aquí me estoy perdiendo porque yo he visto solo un partido de City aquí yo voy a ir un partido de City contra Newcastle y no veo ningún partido más del City aquí y al siguiente partido de City es aquí el 12 de mayo esto es todo la Premier tío mira no vamos a hacer caso al calendario porque de verdad es una locura vale lo que se voy a hacer es mirar el nuestro calendario mirar que partidos nos quedan de visitantes y ver cual voy a jugar quedan 5 partidos en Premier League fuera contra el Arsenal vale fuera contra Newcastle voy a jugar la última jornada del Premier vale vamos a jugar la última jornada del Premier League a ver a ver a ver cómo llegamos a esa última jornada porque el City vuelve a ganar no sé contra quién contra el contra Newcastle era en casa ¿no? otro uno le ha ganado a Newcastle pues el City ha ganado y vuelve a ser libre con un partido más pero pero nos obliga a ganar que por otro lado es algo que ya sabíamos estamos obligados a ganar todos los partidos si queremos ganar esta Premier gol en el 80 devolviéndosela devolviéndosela al Barça aunque este no es el Barça es el Brighton pero bueno se la devolvemos al juego o el juego nos la devuelve nos devuelve una victoria en el minuto 80 gol de Keita que nos da una victoria clave una victoria bastante clave porque era uno de los últimos partidos que nos quedaban afuera de hecho creo que nos queda que nos quedaba este y el de la Arsenal el de Newcastle lo voy a jugar así que en principio ahora quedan 4 partidos de los 4 dos son en casa uno es fuera contra el Arsenal y el otro que es el último lo voy a jugar contra el Newcastle en principio si no me equivoco la situación es esa ¿vale? estamos bien estamos bien de que ahora ganan la Premier en cuanto a la temporada bueno hemos ganado también la Carabao Cup y y nos ha echado el Barça por goles visitantes entonces ¿cuál tiene otra Parley? vamos a mirar porque yo creo que aquí sí, aquí ya es un partido por semana bueno, a ver, hay que decir que el otro partido en casa que queda aparte de este del Barley es contra Chelsea ojo ojo que el siguiente partido es contra el Chelsea bueno, Liverpool Barley el City en principio no juega ahora vamos a tener nosotros un partido más vale ganamos al Barley cosa que confiado en que os pensé ocurrir 3 a 1 doble de Cristiano gol de Firmino Cristiano que no ha aparecido en la eliminatoria Cristiano no ha aparecido en la eliminatoria es sorprendente sorprendente porque estaba haciendo una grandísima Champions Cristiano y de repente ha llegado estos cuartos de final y se ha caído se ha caído ni en la ida ni en la vuelta un gol de Cristiano en cualquiera de los dos partidos no se habría clasificado no ha aparecido en el momento clave ahí poco puedo hacerlo yo poco 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 5 puntos de ventaja con el Manchester City aunque aún puede ganar la liga aún puede ganar que pesado Joe Gómez que pesado los jugadores que no vais a jugar ya mal los suplentes es verdad que vamos a jugar con los titulares que quedan 3 partidos en Premier League y queremos ganar la Premier League Arsenal vale seguramente el partido más complicado que queda teniendo en cuenta que el del Chelsea es en casa el City que juega no juega Manager de Hermes una Emery joder el Arsenal tiene buena racha encima parece que sí el City gana el partido de menos que tenía era algo que no sabíamos que iba a ocurrir y se pone ya con 90 puntos ya aquí el City me está calentando el City puede llegar a 99 puntos nosotros podemos llegar a 101 estoy viendo que vamos a acabar con 101 puntos estoy viendo que vamos a acabar con 100 puntos se pierde el partido vamos a ver Salah por sanción entiendo que el juego va a poner a Asakiri no 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 voy a cambiarlo yo más normalmente porque si el Manjukic se manda a la derecha que me estás contando que me estás contando no 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 vamos a poner a Asakiri y vamos a vamos a poner a Asakiri y vamos al partido partido en el Emirates Arsenal-Liverpool es seguramente el partido más difícil que queda si perdemos y el City no falla el City será campeón Arsenal-Liverpool como mínimo un empate como mínimo necesitamos un empate 0-3 joder 0-3 tío joder joder tío así sí así sí pero tío porque un 0-3 al City un 0-3 al Arsenal y al Barça un gol nada más nada más bueno lo sé otro doblete de Cristiano cuando Cristiano aparece poco pueden hacer el resto de equipos pero no ha aparecido contra el Barça vamos a aceptar a Cristiano Davis que se vaya no 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 se va a ir no se va a ir esto lo sabemos todos pero bueno yo acepto lesionado Triangle Alexander-Arnold y fin de la sanción de Mohamed Salah vale pues seguimos con los entrenamientos y nos quedan dos partidos para acabar esta Premier League dos o tres dos no quedan dos si no me equivoco Chelsea y Newcastle pues pues ahí vamos pues ahí vamos los Wolves ojo ojo los Wolves que pueden acabar en Champions eh no ¿por qué me mandas aquí tío? esto de que te mande a veces aquí a la bandeja de entrada cuando no tienes absolutamente nada que ver la verdad es que no lo entiendo cinco puntos nos separan de Manchester City que todavía no ha jugado ese partido que tiene de menos supongo que ahora cuando lleguemos al del Chelsea ya habrá jugado ya tendremos noticias ¿tenemos noticias? ¿tenemos noticias? no, no tenemos noticias no tenemos noticias tenemos rueda de prensa ¿por qué? no, es que es que ni siquiera ganando este partido soy campeón no, no, no creo que sea más rara de presa porque vayamos a ser campeones no es rara de presa porque es un partido contra el Chelsea todavía no seríamos campeones ni siquiera ganando este partido seríamos campeones a no ser que en esta misma jornada el City no gane en ese caso sí pero si el City gana que es lo que va a ocurrir casi seguro tendremos que esperar a la última jornada para ser campeones vamos a la rueda de prensa previa a este partido contra el Chelsea el último partido simulado que queda el último partido difícil en teoría porque el último lo voy a jugar yo la última vez marcasteis tres goles al Chelsea como si nada volveréis a derrotarlos no recordaba yo una victoria de 0-3 frente al Chelsea o de 1-3 o lo que sea vamos a decir que los chicos están preparados están más motivados la moral del equipo está muy vacia ¿qué le pasa a la moral del equipo? a ver el tío que nos ha echado el Barça a la Champions estamos a dos partidos de ganar una Premier que el Liverpool no ha ganado en su historia ¿podrá el equipo ganar el título? lucharemos hasta el final está subiendo un poco la moral en el último partido entre el Chelsea se lo encuentro con mucha facilidad en otra buena ¿crees que el Chelsea está preocupado por ser vuestro próximo rival? los ánimos del Chelsea no me importan el equipo está feliz no está muy contento está feliz por lo menos Chelsea Chelsea bueno Liverpool-Chelsea como nosotros en casa y si ganamos prácticamente lo tendremos hecho Liverpool-Chelsea y si perdemos lo que sería Liverpool-Chelsea en Anfield en casa 2-0 goles de Keita y Cristiano y con esto prácticamente podemos decir que la Premier League es nuestra Belis ha lesionado y ojo porque igual somos campeones ya igual somos campeones ya no, no somos campeones ya tío que asco el City tío que asco el City tío pero os vais a joder os vais a joder y yo voy a llegar a 101 puntos es brutal lo que hemos hecho es brutal lo que hemos hecho estamos a punto estamos a punto de conseguir una liga de más de 100 puntos que de hecho con el Madrid también lo hemos conseguido en la primera temporada pero es algo que el año pasado era imposible pero este año está claro que el factor casa lo han bajado y eso eso ayuda eso ha ayudado al final a que a que se puedan ganar las ligas con más puntos pero es que no voy a sumar yo solo 100 puntos 101 puntos es que el City va a llegar a 99 es que el Manchester City va a llegar a 99 al final esta liga se ha decidido por los enfrentamientos directos desde la ida empezamos y de la vuelta hemos ganado nosotros la liga se va a decidir por eso porque el City ha vuelto a ganar es que el City ha vuelto a ganar es que imaginaos por un momento que yo pierdo la última jornada es que el City sería campeón porque el City va a ganar otra vez el último partido se enfrentan nueve en casa claro que va a ganar el último partido es brutal tío es brutal lo del Manchester City tío increíble es que parece una primera de las de la vida real tío parece una de las de las últimas premias tío el City hace dos años llegó a 100 puntos el año pasado a 98 y aquí en el FIFA va a llegar a 99 y el Liverpool llegó el año pasado a 97 si no me equivoco y ahora estamos en 98 podemos llegar a 101 confiaros en ganar el título no tengo dudas nos llevaremos el título ganasteis el encuentro anterior contra el que he pasado por bastante ¿qué pasará hoy? somos buenos y podemos lograr una victoria clara tras la reciente victoria con el Chelsea la oficina nos alaba y espera que ganéis otra vez ¿habéis preparado concreto? fútbol de alto nivel esta respuesta es fútbol de alto nivel no sé yo voy a responder eso y ya está bueno Newcastle Liverpool es el último partido de la Premier el último partido de nuestra temporada no de la temporada porque el último partido es la final de la Champions y nada pues Newcastle Liverpool lo vamos a jugar ¿vale? vamos a jugar voy a jugar en definitiva para la gente que dice que juego en puntas bajas pues no sé no sé cómo hago yo la magia para salirme volver a entrar sin guardar la partida y sin hacer nada porque aquí estáis viendo que no hay ningún tipo de corte bueno ¿habéis visto o no? mira he hecho magia he hecho magia estamos jugando en principiante bueno vamos al partido pues no corto pues no corto tío es el último partido de la temporada es contra el Newcastle es es un partido que debería ser fácil vamos con nuestro avance titular y vamos a por más de 100 puntos en la Premier League de verdad que locura lo que vamos a conseguir aquí tenemos a los jugadores calentando Erratic Cristiano Virgil van Dijk tenemos por ahí también a Mohamed Chasarra y en el Newcastle la verdad es que me da igual quién haya en el Newcastle estamos en St. James Park y vamos a por esta última jornada de Premier League vamos a por el título vamos a la no no vamos a la no vamos a ningún sitio vamos buen contraataque Keita con Firmino y Firmino que hace el primer gol la Premier está aquí adiós adiós píllala Craig píllala Craig madre que era la F6 que ese es un desastre Keita que hace el segundo qué más voy a decir ya 100 puntos Mohamed Salah 0-3 pegado a la primera parte vamos 0-3 si no me equivoco al descanso la Premier es nuestra la verdad aquí podemos ver el resto de resultados el City por supuesto está ganando en casa 2-0 al Norwich y nada pues la Premier va a ser nuestra tío 100 puntos el City 99 vaya locura bueno bueno el Newcastle al palo ya tengo otro para Firmino ahí está 0-4 grandísimo contraataque después de una ocasión bastante clara del Newcastle y nada pues Cristiano es palo y Firmino le tengo otro que decir 0-4 balón para Salah y Salah que no perdona 5 adiós se le ha comido y Firmino que hace el sexto pilla la crack pero donde va bueno bueno usted ha venido aquí arriba al delantero de este o el centrocampista la vejea de Newcastle pero no va a valer de poco porque el partido acaba con 0-6 y el marcador resultado contundente y que nos da la Premier resultado que nos da la Premier League nunca hemos visto o casi nunca yo diría que hemos visto como levantamos el título de liga y lo vamos a ver ahora con el Liverpool joder con el Liverpool que lleva no sé cuántos años y ganar una Premier League es curioso es curioso que casi nunca hayamos visto una liga celebrada aquí en el canal y la vayamos a ver ahora con el Liverpool ahí están los jugadores saltando celebrándolo bueno pues pues muy bien pues muy bien sí muy bien hemos llegado a la Premier y ahí vamos a ver a Virgil van Dijk el capitán de nuestro equipo levantando el título ha sido una Premier muy difícil los 101 puntos lo acreditan y bueno pues es el gran título de la temporada sumada a la Calabao Cup sumada a la Supercopa Europa la Supercopa Inglesa no hemos conseguido conseguir la Champions no hemos creado en cuartos y la próxima temporada el objetivo será volver a competir así en la Premier League no sé si llegar a 101 puntos otra vez lo veo que es imposible pero si el City no se exige eso pues igual hay que llegar a eso y después en Champions pues evidentemente el objetivo es llegar a dar un paso más llegar a las semifinales incluso a la final necesitamos también yo creo una mejora del equipo porque al final el Liverpool sobre todo el centro de campo del Liverpool no está bien valorado dentro del FIFA y creo que la próxima temporada ese es el gran objetivo mejorar el centro de campo y a partir de ahí yo creo que pueden llegar a los éxitos sobre todo en Europa porque lo que es el resto de posiciones del equipo estamos bastante bien reforzados bueno vamos a ver el equipo celebrando en San James Park muy bien vamos a la entrevista por el partido Firmino 10 de valoración golazo el de el último de Firmino creo que ha sido el 0-6 golazo golazo tremendo vamos a la entrevista post partido a ver que nos cuentan y después de eso veremos un poco las estadísticas de los jugadores en esta temporada y ¿qué pasa? ¿qué preguntas? Van Dijk sigue en plena forma ¿qué opinas de su actuación? se merecen todos los elogios tío qué constancia ni que mirarás si es el último partido el Liverpool se ha mantenido invicto durante 18 partidos consecutivos ¿alguna valoración? 18 partidos de liga sin perder todo el mérito de mi jugador venga vamos a motivar aquí al equipo un hat-trick no se ve todos los días ¿qué opinas de la actuación de Firmino? partidazo no me ha hecho ni una sola pregunta de llegar a 100 puntos o de ganar la Premier League por lo menos da igual somos campeones sabemos que hemos sido campeones 101 puntos 99 para Manchester City solo una derrota en toda la temporada ahora mismo no recuerdo contra quién fue no recuerdo contra quién fue esa derrota 5 empates el City ha perdido 3 ha empatado otros 3 94 goles a favor para nosotros 19 en contra y por menos goleado toda la Premier y el equipo con mejor diferencia de goles general y nada pues ahí vemos un poco la diversificación City totes a mar Arsenal en Champions Wolves Chelsea en Europa League en Manchester United en principio también porque la FA Cup ¿quién lo ha ganado? uff la FA Cup es Tottenham Everton si gana el Everton el United no estará en Europa ojo al dato ese por abajo Sheffield Bournemouth y Crystal Palace son los que irán a Champions League pues con esto vamos a dejar este episodio y con esto con esto se acabó hay Copa América es que creo que si hay Copa América pero ahora mismo aquí no me están poniendo nada creo que hay Copa América a ver vamos a hacer una cosa ya el episodio este va a ser largo así que por seguir un par de minutos más aquí nadie se va a enfadar creo creo que hay Copa América creo que hay Copa América y vamos a comprobar si hay Copa América porque recuerdo al empezar la segunda temporada con el Madrid que hablaban de la Copa América ganada por Brasil así que creo que hay Copa América me equivoco estoy en lo cierto no lo sé no lo sé aquí ahora mismo no me está marcando ninguna Copa América ni nada o es que igual la Copa América es en julio vamos a ver vamos a ver vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa os voy a enseñar las estadísticas voy a parar la grabación digamos no voy a terminar el vídeo pero voy a parar la grabación voy a pegar un corte voy a avanzar un poco y vamos a ver vamos a ver vale si si hay Copa América o no he quitado la cámara vale para que se vean bien las estadísticas y bueno pues si alguien quiere verlas pues ahí tenéis las estadísticas de todos los jugadores en esta temporada voy a pasar así de momento de uno en uno y ahora después iremos viendo los que más tienen en cada cosa los que más partidos han jugado los que más goles más asistencias sin más porterías a cero bueno 25 goles de Salah por ahí Cristiano ¿cuántos? 31 pues ya sabemos quién es el máximo goleador vale ¿qué más partidos ha jugado? varios jugadores en que con 51 Fabinho Alexandrano Robertson y Alisson jugadores que seguramente no se han lesionado ni han sido sancionados en ningún momento y es por eso que están ahí en el top en cuanto a goles Cristiano 31 Salah 25 Firmino 18 los tres atacantes ¿no? era lo más lógico y Bamba que estuvo durante bastante tiempo como titular pues también está por aquí como cuarto jugador con 14 goles Fabinho para ser medio centro defensivo ha abarcado también bastante en cuanto a asistencias Cristiano aparece Salah Berratti Keita Sakiri y en cuanto a porterías a cero pues aquí vemos con tres tres jugadores que son los que más tienen que son Alexandrano Robertson y Alisson Fabinho con uno menos y eso que ha jugado de los mismos partidos no sé por qué será bueno estadísticas de la temporada y lo dicho voy a hacer un voy a hacer un corte aquí voy a ver si hay Copa América para informaros de que hay el siguiente episodio porque si hay Copa América el siguiente episodio es Copa América y si no hay Copa América el siguiente episodio es el comienzo de la segunda temporada así que corto y vemos efectivamente tenemos Copa América Ecuador, Venezuela Estados Unidos ya veremos en el siguiente episodio vale en el siguiente episodio de Copa América dentro de dos dentro de una semana comenzaremos la segunda temporada en directo nada más espero que os haya gustado este episodio de esta temporada sabéis que es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau chau